Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal con Juan Carlos Ampie en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie. El gobierno festejó el Viernes Santo, demoliendo el hotel que Milton Arcea construía en Ometepe. Me da miedo pensar cómo van a celebrar la Navidad. Una semana después de demoler el edificio, la Procuraduría emitió un decreto de expropiación por utilidad pública sobre las tierras de Arcia. Ahora entiendo con qué lógica decidieron ceder primero la soberanía nacional y hasta después hacer los estudios de impacto ambiental del canal interoceánico, para ver si de verdad se podía hacer. El comandante Ortega envió a China a su hijo Laureano Ortega, Edwin Castro y Lumberto Campbell, con la misión de cobrarle un dinero a Wang Jing. No podían llamar por teléfono ni usar Skype porque su contrato de servicio es con Jingwei. Una encuesta revela que el 80% de los nicaragüenses aprueba el castigo físico a sus hijos. Y no solo eso, sino que también consideran que es un acto de amor. Esa película es de 1928 y nuestros métodos de crianza también. Los padres aseguran que el castigo funciona porque así lo educaron a ellos. Y como todo lo viejo es mejor, ahora cambiarán sus celulares por telégrafos, sus carros por carretas y sus televisiones pantalla plana por sombras proyectadas en la pared de una caverna. Y no se preocupen, amorosos padres de familia. Cuando estén en la tercera edad, sus hijos les van a devolver el cariño. La gran noticia de la cumbre de las Américas fueron las pláticas cordiales entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, para avanzar hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas. Mientras tanto, los presidentes del ALBA se montaron en su máquina del tiempo y regresaron a la Guerra Fría. ¿Qué hacemos para que se queden allá? Estarían más felices, ellos y nosotros. Otros que no se dieron por enterados de la cumbre del amor fueron los miembros de la delegación castrista, que arremetieron a patadas contra los disidentes cubanos. O como dicen los padres de familia en Nicaragua, los educaron con amor. El presidente Ortega abrazó la causa de la independencia de Puerto Rico, aunque vaya en contra de los deseos de la mayoría de los boricuas. El último referéndum realizado en la isla en el año 2012 reveló que el 61% de la población quiere convertir a Puerto Rico en estado. El 33% pide mantenerse como estado libre asociado. Y solo el 6% quiere independencia de Estados Unidos. Supongo que aquello de defender la autodeterminación de los pueblos no se aplique en este caso. Pero el mismo Ortega tiene deseos encontrados. Se reporta que durante una fiesta, el comandante le dijo a Barack Obama que si Hawái no se hubiera convertido en estado en el año 1959, él nunca hubiera sido presidente. O sea que el comandante quiere que Puerto Rico sea el estado número 51. Extraoficialmente se dice que Ortega endosa la candidatura de J-Lo para presidente de Estados Unidos. Lo siento Hillary, no puedes competir con eso. O quizás sí puedes. El Minsa se movilizó ante el arribo al país de un funcionario de la embajada de Estados Unidos que había estado en la nación africana de Liberia. El hombre no estuvo en contacto con enfermos de ébola, fue avalado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y no presenta síntoma alguno. Sin embargo, el estado nicaragüense está aquejado de una epidemia de, echemosle una cortina de humo al caso de Milton Arcia. Es una enfermedad muy seria. Vacúnese contra ella. Buenas noches.